Sin ti Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Aún no llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo es vanidad Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Amor, llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo es vanidad Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Amor, llegar hasta el final Dito mar, llegar hasta el final Billo, llegar hasta el final Música co